Tras un año 2019 de buenos resultados, en la regional del Ministerio de Educación Pública de Pérez Celedón se proponen superarse en este año. Para el jerarca de la zona es importante superar los resultados en todos los sentidos. El plano académico es uno, pero otros aspectos que rodean la educación en el Valle del General también son objetivo de mejora para este nuevo año. Bueno, esperamos que sea exitoso para todos. A mí me parece que este año obtuvimos muy buenos resultados, sin embargo, como siempre lo he dicho, el ser humano siempre está insatisfecho de los logros. Entonces yo pienso, y para nuestra dirección regional, tener mayores logros en cuanto a rendimientos. No hablamos solamente de bachillerato, porque bachillerato ya es como la culminación de todo el estudio, sino a nivel general. Y yo esperaría que para el próximo año, como todos los años, se espera uno siempre mejorar. El inicio de elecciones en este 2020 está previsto para el 10 de febrero, la Semana Santa del 6 al 10 de abril, las vacaciones de medio periodo del 29 de junio al 10 de julio, el cierre del periodo lectivo está previsto para el 9 de diciembre y los actos de graduación entre el 10 y el 11 de diciembre. Veamos algunos periodos importantes. Para educación básica diversificada y un décimo nivel de colegios técnicos, el primer periodo va desde el 10 de febrero al 15 de mayo, el segundo periodo del 18 de mayo al 28 de agosto y el tercer periodo del 31 de agosto al 9 de diciembre. Un décimo año de la educación diversificada académica diurna y nocturna, 10 de mayo al 15 de mayo, el primer periodo, del 18 de mayo al 28 de agosto el segundo periodo y el tercer periodo del 31 de agosto al 16 de octubre. Los periodos para los estudiantes de du décimo año en educación técnica, el primero va del 10 de febrero al 15 de mayo y el segundo del 18 de mayo al 28 de agosto. Y los periodos para personas jóvenes, adultas y adultos matriculados en IPEC y CINDEA son dos, el primer periodo del 10 de febrero al 26 de junio y el segundo del 13 de julio al 9 de diciembre. ¡Gracias!